Música Tenemos como común denominador nuestra identidad Ustedes son parte de un sindicato que se dedica y que tiene como esencia la defensa de los intereses de los trabajadores y eso nos va a unir siempre, es un proyecto que me va a permitir ser su presidente municipal si ustedes y sus familias y sus amigos y todos sus compañeros me ayudan con su confianza y con su voto Quiero contar con ustedes, cuenten conmigo ¡Gracias! Música